No sé pedir perdón Ni darte explicación Pero al final yo sigo Saber lo que pasó Y tengo miedo Perder Perder tus besos y tu piel Si tú no estás me muero, baby Y siento que No puedo ni respirar Estoy buscando, me estoy muriendo No quiero si tú te vas No puedo No puedo ni respirar Estoy buscando, me estoy muriendo No quiero si tú te vas No puedo No puedo, baby Yo sé que te fallé Quiso porque fui infiel Tanto puro te amo y ahora no me quieres ni ver Mamacito tú sabes que te estuve bien Como a los 17 yo te hice mujer Y eso nunca lo borrarás Yo también te recuerdo Cuando en la madrugada Viro y me di cuenta que tú me estás Yo quisiera salir corriendo a buscar Para darte calar, baby Vendame un chance Dos videos son grises porque no te tengo aquí mujer Tus amigas llaman y me preguntan por ti Ya no estás aquí Ya no estás aquí ¿Por qué te perdí? No seas así Mami, ven aquí Tu puesto es pa' ti No puedo ni respirar Estoy buscando, me estoy muriendo No quiero si tú te vas No puedo No puedo ni respirar Te estoy buscando, me estoy muriendo No quiero si tú te vas No puedo Te despierto soñando que te tengo aquí en mi habitación Tu olor, tu perfume, tu latido, tu respiración Te prometo que todo cambió Me arrepiento y te doy la razón No sé si prometo lo malo que te hice Yo quisiera que olvidara toda la rabia y la desilusión Baby, te dedico a esta canción Pa' que no te olvides de mi voz Ya Este día es mar Always fresh Music Baby, esta es una historia de amor Que al final Terminó en desilusión Nunca pensé que llegara el momento de Decir adiós Solo quisiera que Algún día Escucharas esta canción Ya Levi Uh Uh Tres 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 ¿Vale? En 당